Para olvidarme de ti Salinas más gruesas Tenderé lista la corona Para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul Craverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Gracias por ver el video